6 mil dólares con 50 centavos un aplauso para Jorgecito Torres la verdad yo lo decía acá por el Facebook para mi pero gracias ya se la pio vamos a esperar a que vengan vamos a esperar a que vengan a pagarnos ahí les van esa es la de la suerte que tal por aquí andamos ya en el casino aquí llegamos a Fresno al Table Mountain estoy jugando de 62 dólares ya nos dio uno de los 1500 aquí está otro de 2500 y nos dio el Jack Pack de 5681 un premio más de 10 mil dólares le metimos como 2000 2500 para ser exacto por ahí y todavía tenemos bonos vamos a ver cuánto nos da vamos lo que nos da es bueno lo que nos da es bueno pero este es un Jack Pack de los mejores ya casi se va a llenar si se llena nos da 77 77 mil tiene arriba esta tiene 100 mil pero bueno estamos jugando a este que es preocuparnos por esta la canción de 500 y la canción de 500 también otros 500 y que no va a ser 77 mil no se va a venir llenando llevamos 5.681 más 2500 7 mil y tantos más 2500 10 mil 10 mil 10 mil 500 como 11 mil o 12 mil como 11 mil o 12 mil y si se llena nos da 27 mil aparte mira si ya cayó ah no te crees vamos a ver cuánto nos da vamos a ver cuánto nos da ahí están 5.681 la suerte no se por qué donde me paro gano y no es truco ni es trampa ni es brujería ni es nada solamente el destino que le ponen las cosas al que se las merece al que se las gana ahí van 5 mil dólares 5 mil dólares que nos va a dar algo algo loco algo loco está multiplicado por 50 que vienen siendo 113 por 50 vienen siendo 5 mil y algo más aparte de lo que nos está dando aquí más 6 mil 625 una locura ya se laqueó la maquinita ya quedó ya quedó traumada y la estamos laqueando una vez como 10 mil y algo ahorita voy a laquearla otra vez como con otros 5 mil 7 mil por seguro yo ya lo sé y ya a ratito que no me de esta maquinita me voy a cambiar a otra ganarle otros 10 mil 20 mil así de fácil y si los va a dar vamos a ver que pasa ya se laqueó vamos a esperar a que vengan vamos a esperar a que vengan a pagarnos es una locura la verdad algo algo increíble algo increíble algo loco pero gracias a Dios que nos pone que nos pone esto en nuestro camino y cuando uno hace las cosas buenas bien le sale y yo lo demuestro con hechos lo demuestro con hechos no palabras con cosas que pasan para que le ganes a una maquinita que difícil está de mil personas que hay ganan unas 10 nada más pero donde me paro en cada casino estoy ganando sepa sepa la que está pasando está bien raro así celebramos este día así celebramos este día pasándola a gusto festejando cosas que pasaron este día no si bien bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10. Esto para ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Solo pasaron 5 segundos de que me acaban de pagar y otra vez. Cayó el de 2,500, cayó el de 500 y ya nos dio 3,000 más. Y nos van a dar más, a ver cuándo nos da más. No, es una locura. Es algo mágico. Que la gente dice, haces brujería. No, que ya sos mucho. Que te dan porque grabas, que no sé qué. Entonces, me dedicara nomás a jugar casino, 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 tuviera millonarios. No, no, no. Hay muchos que se quedan en mancarrota. Pierden su mujer, pierden su casa. Pero yo no soy nada. ¿Para qué digo la palabra? Mejor hay que jugar. De vez en cuando hay que divertirnos. Por allá, de vez en cuando. Pero hay que ocuparnos en trabajo. Y esto para mí no es un vicio. Yo nomás pierdo un poquito ahorita algo y yo me voy. Yo no voy a quedar a perder mi dinero. La neta, no. Pero cuando ganamos hay que quedarnos hasta que las maquinitas ya no tengan más. Mira, 4,000 cerraditos. Ahí les van, me voy a mandar algo así. Esa es la de la suerte. Vamos a ir ganando. Ya se la quedó, vamos a esperar que nos falle otra vez. Qué chingón. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Felicitaciones de nuevo, nos vemos de nuevo, ok? 100 más, ok? Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, gracias. Esto pasa cuando Dios bendice a las personas que se lo merecen. Entre más crítica nos den, más bendiciones llegan a mí. Eso está comprobado. Aquí andamos en el bono, vamos a ver cuánto nos da. Vamos a escoger a ver el que cae a mí. A ver si cae uno bueno. El de las monedas vale, el mero bueno. Este es el mejor, vamos a ver qué nos da. Mira, ya nos dio el de 500 empezando. Vamos, vamos a ver qué nos da. Nos tiene que dar unos 2.000, 3.000 por ahí. O no sé, no sé para qué, exagero. Vamos a ver cuánto nos da. Capaz que no nos da nada. Este viene siendo 25 por 50, como 100 y algo. Vamos a ver cuánto nos da. Lo que no aviente es bueno. Ah, eso está bueno. Estamos jugando de 62 dólares el tiro, 62 dólares el tiro y por 50, que está multiplicado. 5 por 50, cuánto es? 500 o 250? 250, 250, 250, 250, 500, 750, ya es como mil aquí y vamos a ver cómo es bien, ahí está lo que nos aviente es bueno que se llene hay otro de 250 lo que caiga está bien ese apelito pasa mucho, de 2500 ya fue todo yo creo vamos a ver cuánto nos da, es buen hombre bien, se laqueó 1600, está bien otra laqueada vamos a esperar que vengan y les paguen aquí estamos, ahora nos cambiamos de maquinita porque esta ya está laqueada, la tercera vez ya laqueada y ahora vamos, ya laqueamos esta, ya nos dieron de 5000 dólares mira ven 5000 dólares ahí está, estamos jugando de 50 dólares cada tiro gracias a Dios que nos da fuerte y faltan todavía monedas, a ver qué nos da más mira, 100, 100, 150, 150, 150, 100, 100 y 50 como unos 6000, ahí ahí está qué bueno la maneta, qué chingón tú échale más hombre sigo a aventar otro día voy a aventar otro morisquetita creo que le estoy haciendo promoción al casino estoy haciendo brujería qué chingón no, pues ya, vamos ya mañana una morisquetita, unas enchiladitas, una carnita papá bien a gusto a ver si se puede mira ahí está vale, qué bonito vale el bailecito eh, el bailecito bueno, pues si no si oye, pues bajito le hace, súbale volumen hombre para disfrutar esta música bonita qué chingón ya se laqueo ya se laqueó 6,000 dólares con 50 centavos un aplauso para Jorgecito Torres la neta ah, llegó yo lo decía yo lo decía acá por el Facebook para mí, pero gracias gracias la neta, qué chingón que este día ganamos y ya está laqueada esta maquinita y está laqueada esta las dos están laqueadas ahorita van a venir a pagarnos de esta y de esta y la neta pues ya que fueron 5 y 13 allá y luego 4, 17 18, 19 20, 21, 22, 23, 24 25,000 en total pues le metimos la neta le metimos como unos 4 unos 4 y aquí como unos 2006 salí ganando como unos 20 cuando haces cosas buenas estaba bien la neta listo bueno ok, ahí te va gracias y tiene esto ok ok, gracias gracias, luego voy a ganar esto para este ok ok bueno, ahí está el premio ese y ahorita vienen con este otra vez ok, súper chido ok, ya está listo ok, para suerte gracias ya nos llevamos lo último que responen en el último juego ya con 400 dólares más ya para irnos y ya nos dio como 3.000 3.000? ay todavía hay fuego! no todavía tengo 3 más, ahí ya no dio cuántos, casi 3.000 ya, y nos acaban de apagar aquí y ya está la queda otra vez mira para abajo, hagan lo que caiga 3.065 así se gana y sigan mandando pistas porque eso es lo que nos está dando, ahí va creciendo la pancita, una de las pizzas que me mandaron no estaba tan buena pero la otra sí, estaba riquísima, la neta entre más pizzas y más suerte tenemos la neta sí ya le vamos a parar ya no más, ya la sacamos aquí a esta le sacamos primero primero 13, primero 13.000, luego nos dio 4 fueron 17 y 3 20 y 1.600 que nos dio 21.600, 21.600 le sacamos a esta y 6.000 27.600, casi 28.000 en un ratito, en una hora y media por ahí 28.000, bien ganado, la neta que feliz y pues yo no sé si llamarle suerte o llamarle brujería no sé qué onda pero andamos, gane y gane donde nos paramos saluditos para todos y nos vemos en otro video adiós adiós